¡Titual Entertainment! ¡Titual Entertainment! ¡Titual Entertainment! ¡Yo-Yo! ¡Más mencionado! ¡Más mencionado! ¡Little Buddha! ¡Acuérdense! ¡Little Buddha! ¿Tú sabes qué es lo que? ¿Cómo es que va ese coro? Dije Ricky, ¿tú sabes cómo es el corito? ¡Titual Entertainment! ¿Para que ellos vean qué es lo que es con nosotros? ¿Que eso es Titual? ¿Qué tal? ¿Tú sabes qué es lo que? ¿Si nunca con Titual? ¡Oyeme! ¡Es que tú no tenés nada! ¡Es todo el concierto! ¡Porque estoy vivo! Con nosotros vivimos una vida real, ¿no? ¿Sabes? Vivimos una vida real Ponme todos los claros a los claros ¡Ya! ¡Ya! ¡Y aquí Ricky en la casa! ¡Jojo! ¡El más mencionado! ¡Titual Entertainment! ¡Es lo que está! ¡Titual! ¡Oye, cómo es el coro! ¡El C-Play! ¡Qué a lo que! ¡Ya! ¡Ya! ¡Titual! Y tú hazlo condado lo que estás tinto Y tú hazlo condado lo que estás tinto Así el tipo, lo que tú quieres tú sabes que tenemos vida Toda la mujeres en vivo, estamos todito No hace de nae No se va a grabar que yo te voy a enseñar En Youtube te suena mirar Que nadie no te muestra que seas maleta Demasiado paquete que no te cae Que no te cae mas Que no se acaba No se acaba Que no te acuerdas Que no te acuerdas Que no te acuerdas Que no te acuerdas Tu papá todo y below lo que hizo foodi parar Tu papá todo y below lo que hizo foodi parar Si tú es lo que estas aquí Si tú es lo que estas q Si tú es lo que estas sin Si tú es lo que estas me marau que he payas Qu이를le reviewing pro hoy 3 en tenemos dinero y tú de puta ¡Aquí, cuáles, cuáles!